Es la conductora de los domingos en la peña de Murphy junto a Gerardo Rosines, mamá. Está hecha una potraza, pero que no se puede creer en lo mazo que tiene, nos va a dar todos sus secretos. Y hoy bailamos Zumba con Jessica Sirio y Marlon. Jessica Sirio y Marlon. Sí, bienvenida a Jessica, está más linda que nunca. Te queremos. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Hola, Marlon. Ahí estoy con la mano fría. Tiene que ir en caso, ¿eh? Qué equipo, chicos, ¿eh? Qué equipo. Ah, sí, ustedes se presentan en todos lados como si nada y son un dúo terrible. Una bomba. Sí, sí. Salió un video, ayer salió un video. Sí. Juntos, ya creo que ya pasamos de 30 mil views. ¡Guau! De 24 horas. Él tiene un canal de YouTube que todo lo que sube, tipo, se hace viral. Y al ser subido el video, lo fue. Lo primero juntos. Lo primero juntos. ¿Y hace cuánto estás en Buenos Aires? Va, va a ser 20 días ahora. Estoy en gira por Argentina. ¿Pero hablar bien? No solo por... No, más o menos. No, va a la vez. No, va a la vez en español. La verdad no se le entiende nada. El otro día me manda un audio porque estamos por grabar y me manda de la ropa. Y yo digo, ¿qué dijo? No, pero le tiene que prestar atención porque el portugués es medio parecido. Sí, sí. Es similar. Sí, sí. Y te habla rápido. Entre el italiano y el español se mezcla eso. ¿Se le entiende? Yo lo entiendo bastante bien. Yo lo entiendo, perfecto. ¿Vos entendiste? Lo que pasa es que yo creo que ya estoy hablando español y me empiezo a hablar rápido y ahí... No, está bien. La técnica es hacerlo lento. Yo hablo portugués lento para que se me entienda. ¡Va la tibia acá! ¡Va la tibia acá! Y ahí no sabés qué dijo en el medio. Les voy a pedir a los dos que se acerquen un poquito. Y me encantaría que Marlon le muestre a Damián, porque Damián es un actor consagradísimo. Bueno, bueno, no exageremos, no exageremos. Pero está debutando en la Zumba, porque nunca hizo Zumba, ¿no? No, no hice nada. Pero baila bien. Baila muy bien, pero... No, zafo, zafo. O sea, ¿ustedes que le enseñen unas cositas de Zumba como para que pueda entrar en tema? A ver si algún día se puede... Ah, ¿te vas de gira con ellos? Sí, me voy con ellos. ¿Cuáles son los pasos básicos que tiene que saber alguien que quiere empezar en el mundo de la Zumba? Bueno, hoy hay un tema nuevo que es el clavo, que está sonando bastante y es súper fácil. ¿Sí? Sí, es el tema que te ponen el boliche y lo tenés que saber bailar. No, yo tampoco lo sé bailar. Y si no lo levantás ahí, no levantás más, ¿no? No con ese tema. Si no es un clavo. Ahí sorprendes y te digo, bueno, bueno, yo este tema me lo sé. ¿La Zumba es para hacer ejercicio o se bailan los boliches también? La verdad es para todo, porque me ha pasado de ir a cumples de 15 o ese tipo de cosas y que estén todos haciendo el pasito del tema. La verdad es que hay de todo. Hay gente que lo baila en los boliches, gente que lo toma como un entrenamiento. Hace bien a la salud. Gente que lo toma como un recreo. Bailar hace bien a la salud. Hay gente que calienta antes de gente de boliche. Es tremendo, pero hoy es un entrenamiento más. Está por todas partes. En todos los gimnasios, en todos lados hay clases. Bueno, pero está acá en Morphie, porque la Zumba está de moda. La Zumba en Morphie le vamos a pedir entonces para entrar un poquito en clima que entren los bailarines de Zumba. Adelante, chicos, adelante. Bienvenidos, bienvenidos. Vení, no te hagas, porque siempre haces lo mismo. Yo te quiero poner a uno. Acá, al lado de Marlon. Yo me pongo la, yo me pongo la. Vos a la de Jessy. Tranquila, tranquila. Pensé que sacaba, chicos. Vos a la de Jessy que entonces. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Igual, igual es simple. Bueno, ahí estamos todos, chicos. Vamos a saludar a todas. ¿Qué tema vamos a...? La marcamos es súper fácil. Vamos a marcar algo. Mira, 1, 2, 3, 4. Y cintura. Y él lo baila en jean, ¿vieron? Muy bien. Como que... Vamos a decir eso, pero rápido. Es la roquea, es un... Es un hombro. Es un hombro de cuero. Y del otro lado es tanto tipo... ¡Ay, más que me crian por las redes. Sí, qué pasa. Bueno, muy bien. El pasito lo tenemos, ¿eh? Parasito, brazo, caderita. Uno, uno. Empieza con izquierdo. Empieza con izquierdo. Por lo de izquierdo para que la gente que está mirando en casa pueda bailar con la dirección. Exacto. Ah, mirá, con una fe. Bueno, muy bien. Bailamos Zumba, la danza de moda, el clavo con Marlon y con Jessica Sirio. Ahí va, adelante. ¡Vamos! Con Jerry Priscila. Ahí lo va desde el principio. En el principio la tiene Marlon. En el principio se no lo hace, pues. Claro. Ahí va. Ah, esa es libre. Esa es libre, ponele así. Ah, es como que estamos en la boliche. Yo me escapaba. Ahí va, ahí me preparo. Ahí va. Ching. ¡Chicos, no me apetece! ¡Woo! ¡Jones! ¡Ay, qué! Lento. ¡Sí! Chicos, me apetece. ¡Ay, qué! Y ahora avanza. Y ahora avanza. Papá. Eso. Por acá. Por fin. Por fin. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hacelo en casa! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Viene el clavo! ¡El clavo! ¡El primero te va! ¡Asura! ¡Sí! ¡Freestyle! ¡Libre, libre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué intensa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí me pierdo! ¡Es. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡One, dos, tres! Cadena, cadena, sí, la roca Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que está que se clavo Y dile que se bota ¡Pose, bose! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, miren! ¡De nuevo, no! ¡De nuevo! ¡Ah, bueno! Directo de Brasil, Marlon y Jessica Sirio En vivo en Morphine ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eh, muy bien! Creo que agarramos dos trenes, nada más, ¿no? ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¿Vos viste eso? No, quiero que me cuentes cómo lo viste, cómo lo viste, Ramián Poné un poquito de música ¡Eso! ¡Pedate! 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 Como 200 gramos, vamos. Es espectacular. Chés, que te lo podés llevar a Miami. Y lo llevo ya de gira. Ay, con una calcha blanca, como la rompo. Bien ajustado. Sí, gracias, mi vida, gracias. La música me lleva. ¿Dónde está el enano ese que está ahí? Es impresionante. Ven acá. Ven acá, ven acá. Vení. ¿Qué haces? No, 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 entra, entra. Entra porque bardeaba de afuera. Sí, un amigo de la calza. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué bardeaba de afuera? No, estaba pensando que menos mal que no es la hora de la comida. Porque la gente, a ver, bailamos con ella. Bailamos con ella. Un poquito más, un poco de música. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Pero yo no entiendo por qué no. Él baila, ¿eh? Guau, guau. Y si te gusta, no te vienes, te sientas como borracho. Al revés. ¡Vivo, vivo! Rampiála, rampiámelá. Rampiámelá. ¡Aquí está! Si esta noche tu no lo te cortas ¡Eso! Si esta noche tu no lo te cortas ¡Si esta noche tu no lo te cortas! ¡Pámonos! ¡Porque esto es mío! ¡Es mío! ¡Felicando! ¡Si esta noche tu no lo te cortas! ¡Eso! ¡Qué es lo que hace! ¡Qué quiero ver, Dami! ¡Qué es lo que hace! ¡Cierto! ¡Levanta ya en vivo! ¡Zumbiando! Me encantó, así se ha puesto la noche Y así con sobrepeso todo Muy bien Un acróbata de la hostia Yo me voy Pasa por cobrar Dale, ahí te paga a Susana Me pagan el bolo Y ahora le pagamos el bolo Las fanáticas de Marlon lo quieren escuchar Porque además este muchacho canta Así que, ¿cómo lo ves cantando? Es una bomba como canta, como baila, como todo Y Martín, a todo esto Martín, no se pones No, porque digo, está todo el día bailando, cantando Bueno, sabés que es un trabajo Qué buen trabajo te buscaste Como el de Santiago Que cocina y come Para que después mira del otro lado y llegue Le mandamos un beso a Martín Conseguiste un laburo vicente, ¿no? Martín está cuidando a la nena Y me cito a Martín Bueno, va a cantar un tema Y bailan todos alrededor Bailamos todos el canto y nosotros bailamos Vamos a bailar todos alrededor de Marlon Sí, ese tema se llama Hipnotizame Hipnotizame ¿Cómo se puso la cancherera? Hipnotizame No, necesito un nebulizador Hipnotizame Se buscaron un tema difícil Podrían haberle puesto un nombre más fácil Para vos que el idioma lo estás manejando hoy No, no, pero Hipnotizame también es una palabra que tiene en portugués El tema es mezclado Espanol y portugués también Bueno, quieren conocer Hipnotizame por Marlon Sí, horrible Ya lo conocemos Subir volumen Y fue tu cuerpo y el calor me provocó Teo movimiento de danza me cativó Yo quiero un poco más Quiero estar contigo Pegarte un poco más Moverte un poco más Fica aquí conmigo Yo quiero un poco más Quiero estar contigo Pegarte un poco más Moverte un poco más Fica aquí conmigo Hipnotizame Baila, 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 me Seguí, mata, me Descontrolate Moverte una cintura Que me lleva a la locura Hipnotizame Baila, baila, me Yo te lo vi desde hace rato Me tratame como un perro santo Dame una noche, cerremos el trato Contato, contato Te conocí, ahora tengo un vicio Me solicita, te doy servicio Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo con beneficio Baby Yo quiero un poco más Quiero estar contigo Pegarte un poco más Moverte un poco más Fica aquí conmigo Hipnotizame Baila, baila, me Seguí, mata, me Descontrolate Moverte una cintura Moverte una cintura Que me lleva a la locura Hipnotizame Baila, baila, me Hipnotizame Baila, baila, me Seguí, mata, me Descontrolate Moverte una cintura Que me lleva a la locura Hipnotizame Baila, baila, me Bravo Sí Barlon en vivo Zumba Muy bien Muy bien Excelente Bueno chicos, la verdad que te digo Siliento que todos bajaron como 5000 calorías Yo no, yo no Vos sí Vos no hacés falta Claro, menos mal, menos mal Bueno, para, nos queda un corte, me muero Sí Ay, nos queda un corte Sí, me muero porque no respiro más Pero paren, porque ustedes sorprendieron con el baile Y acá también y yo los vamos a sorprender Con el quitazo del momento Con el chapu que canta Traeme la co, traeme la co Nos van a tener que hacer un acurio Me muero, va a estar acá Va a estar acá, pero después de corte Corte rapidísimo Así, así de cortito Y todos bailamos zumba Respiramos hongos Ya volvemos